Seguimos en Manda 3.0, estoy con Silvana Alonso, ya nos va a contar un montón de cosas que usted tiene que saber. Por ejemplo, el tema naftas. ¿Cuánto aumentó? ¿Cuánto no aumentó? ¿Es cierto que aumentó, no sé, 300%? Es una cosa de loco en total en los últimos 5 años. Y ahora 5, ¿no? En lo que va del año, ya estamos hablando de un 25%. En lo que va del año, menos mal que estamos... Nada, 3 meses, enero, feo, marzo. No quiero imaginarme para cuando estemos hablando del tanque de nafta para las próximas vacaciones. 600 pesitos más o menos, entre 400 y 600 según cuánto caudal tiene tu tanque. Exactamente, un tanque promedio de 40, 45 litros, estás hablando de 500 pesos. Sí, es algo tremendo. En lo que va del año, todos los meses fue aumentando y lo peor es que para los próximos meses va a seguir aumentando. No estamos hablando además de aumentos que se puedan dar semestralmente o trimestralmente, sino que son aumentos mensuales. Estamos hablando de aumentos de enero, el aumento fue del 7%, febrero 6%, marzo 6,1%, abril 5,4% y se proyecta para mayo 4%. Con lo cual, de acá a fin de año realmente va a ser... Y la proyección es demasiado fuerte. Y va a ser imposible, va a ser imposible. Es mucha la gente que ya está decidiendo pasar a un servicio público que tampoco es que uno viaja de la mejor manera. El tema del servicio público es justamente que no te da soluciones y no sería... Yo, todo el plan que hay para dejar el auto en las puertas de la capital y manejarte en el servicio público, el tema es que no es muy efectivo el servicio público. Pero además, me parece que vos sos la indicada para contarnos, recién hablábamos con Pablo Mendeleevich, pero este aumento en porcentajes hace que también justo en nafta se traslada un montón de otros precios. Pero es que es así... Inmediatamente, es una cadena. Esto es una cadena. Con lo cual, cuando van aumentando las naftas, van a ir aumentando obviamente todos los productos de esa cadena. Con lo cual, lo que hoy a una persona para salir de su casa le implica, sobre todo a la gente que viene acá en Capital Federal, del conurbano a Capital Federal. Eso te implica mucho más viático. Claro. Esos viáticos los vas a tener que hacer impactar también en tu cadena de comercialización. Con lo cual, esto impacta no solo en lo que es macro, sino también en la microeconomía de cada una de las familias. Y lo que eso va a impactar en la pyme que tengas, en los servicios profesionales que brindes, es en todo lo vas a tener que hacer impactar porque alguien tiene que pagar este aumento, ¿no? Exactamente. Entonces, es muy complicado porque es mucho el aumento. Como decíamos, nadie puede ir absorbiendo tanto aumento mes a mes. Porque es demasiado lo que te puede impactar en tu economía familiar, ¿no? Perfecto. Vamos a seguir con este tema, obviamente, porque lamentablemente vamos a tener que hablar otra vez. Lamentablemente es algo, va a ser un tópico de todos los meses. Totalmente. Todos los meses. Vamos a hablar de telefonía celular y este recurso de amparo que no surtió efecto y que más, fue en contra del consumidor. Exactamente, porque hay mucha gente, acá lo habíamos hablado en su momento, cuando se dictó la resolución de la Secretaría de Comunicaciones, que dispuso que se empezara a facturar la telefonía celular por segundo. Lo que ocurre es que hay un piso de 30 segundos. Es muy poca la gente que sabe que cuando uno hace un llamado y ese llamado duró dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, o uno lo habla más rápido para poder cortar rápido, bueno, los primeros 30 segundos de cada llamado, te lo facturas, te lo facturan. ¿Los hayas hecho o no? Es decir, es más o menos parecido a, antes eran 60 segundos, bueno, ahora son 30 segundos. Ahora va a ser cortito, pero igual. Pero igual, y tampoco se sabe por qué la Secretaría de Comunicaciones dispuso este piso de 30 segundos, en función de qué se agarraron. No hay una explicación porque estamos más o menos en la misma que antes. Antes el piso eran 60 segundos, bueno, ahora es 30. ¿Por qué? No se sabe. Entonces se planteó en la provincia de Salta, ante un juzgado federal, la inconstitucionalidad de esta medida, de esta resolución de la Secretaría de Comunicaciones. Pero el juez federal dispuso que, porque se estableció este pedido con una medida cautelar, para que provisionalmente ya nos dejaran de facturar estos primeros 30 segundos y pasar a ser que te facturen lo que corresponde facturar, lo que consumiste. Bueno, este juez dijo no. Y no solo dijo que no, que se va a establecer después en la sentencia, sino que también pidió que intervengan en esta acción de amparo las empresas. ¿En función de qué? ¿Tampoco es? ¿Sienta precedente esto para otro reclamo o no? Es un juzgado de primera instancia. Esta medida fue apelada ante la Cámara de Operaciones de Salta. Y acá veremos, en la Cámara de Apelaciones, esperemos que esta medida se pueda revertir. Además, se va a plantear una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, porque este tipo de resoluciones no pueden salir de un juzgado federal. Perfecto. Así que, bueno, esperemos que la Cámara lo revierta y ahí que nos cobren lo que nos tienen que cobrar, pero no más. Tema para seguir también. Marcelo tiene una deuda por una tarjeta de crédito. Y quiere saber cuánto tiempo tiene el banco para reclamarle. Sí, lo que hay que tener en cuenta, que ayer hablábamos un poco con Mariel, es que a esta altura del año es mucho la gente que durante el verano... Arrastra las vacaciones. Las vacaciones arrastran diciembre primero. Navidad que la tarjeta empieza a sentirse. Enero las vacaciones, febrero los feriados, sí, está complicado. Y el comienzo de clases, además. Te golpea marzo. Ese tema todavía no lo tenés, pero pronto... Hermana Santa, te vas ubicando en mayo, junio, más o menos, en la economía, si podés. Sí, y con la inflación que hay, es mucha la gente que este año se le está complicando mucho más para poder solventar sus gastos. En este caso de la consulta puntualmente, lo que hay que tener en cuenta es que el banco tiene, para iniciarte algún tipo de demanda judicial, tiene un año o tres años de acuerdo al tipo de demanda judicial que quiera interponer el banco. Pero en principio, la más utilizada es la de un año, que es una demanda que se llama ejecutiva, que es una demanda mucho más rápida, que es similar a las demandas de los cheques. Con lo cual, en un año, más o menos, se puede saber si ese banco va a ejecutar esa tarjeta de crédito. Perfecto, Silvana, muchas gracias. Me voy a ir con Andrea Catalano, pero... Esta es una gran familia, la de Banda 3.0. Una familia que de repente puede llegar a tener hasta un matrimonio interno. Es muy temprano. Pero vieron cómo es esto, vas a saber uno. Bueno, encuentro de sábado por la noche, la hija de Andrea, el hijo de Andrea Catalano, la hija de Silvana López. ¿Pantalla partida se puede hacer? ¿Se puede hacer eso? Por favor. Quiero dar la reacción de sus caras en el momento exacto. Yo no existo más. A ver que... Ahí está. Sí, fue un amor a primera vista. En ese encuentro. ¿Hay amor o no hay amor? Parece que sí. A mi hijo le gustan las rubias. Y la hija de Silvana cumple con ese requisito. ¿Y Silvana acepta ese amor? Sí, sí, muy dulce. Aceptó también al hermanito. Sí, claro. Y sí, Ney siempre va con su hermanito de un año a todos lados. Ah, muy bien. Imagínate que... Todo un desafío porque cuando los niños cumplen determinada edad se sienten muy grandes. Y los niños más chiquitos son como molestos, cosa que en este caso no ocurrió. Sí. Sí, escuché ahí los comentarios de... No, decíle a tu hermanito que vaya con la mamá. No, ya lo quería ubicar. Qué genial, qué genial. Pero Manuel no se dejó y se quedó ahí con su hermana. Manuel se quedó como buen cuida. Sí, sí. Y Agustín iba atrás. No, Agustín estaba así, sí, con Inés y Manuel estaba. Bueno, esta gran familia se puede agrandar, amigos, dentro de un par de años. Así que atentos a esta situación. Gracias, Silvana. Gracias. Nos vamos.